Música En el marco de la celebración del Bicentenario, el jueves 7 de julio en el hall de nuestra universidad, se presentó la Orquesta Sinfónica Municipal de Florencio Varela. Bueno, un hermoso concierto que esta vez conformamos con obras barrocas y con una de las sinfonías de Beethoven, con un programa que quedó muy lindo, con una previa, digamos, o una introducción al concierto, conmemorando nuestro Bicentenario de la Independencia, con el himno y con Aurora, creo que quedó un programa muy variado y muy rico para la gente, lo disfrutamos muchísimo. Muy interesante ver cómo concierto a concierto estamos viendo siempre gente nueva en este ciclo, o sea, es una señal de que verdaderamente el ciclo está resultando de interés, que estamos llegando a más gente, se nota mucho el trabajo que hay de parte de la universidad y de la subsecretaría para poder encaminar esto y que realmente sea más gente la que lo pueda disfrutar, que es la idea, ¿no? Estamos realmente contentísimos porque hoy ha sido, creo que casi todos estos viernes que hemos estado, hoy creo que ha sido uno de los más lindos, de los más gratos porque tiene mucho que ver con el sentido de la fecha, ¿sí? 200 años de vida de la patria, creo que teníamos que hacer algo que tuviera que ver con esto. En este caso, como todos han dicho, el himno y el área de la ópera patria, ¿no? Yo particularmente me conmoví un poco, ¿sí? Estoy contentísimo. Cantar acá en la universidad realmente que es un placer y un honor, realmente nos sentimos muy orgullosas de que nos hayan convocado, especialmente el director de la orquesta también. Estar en la orquesta acá, sinfónica del municipio de Varela, para mí es muy importante, yo soy de San Juan y en San Juan no tenía espacio. Es un sueño cumplido poder estar en una orquesta y con tan buen director, es un sueño. Esta actividad gratuita y abierta a toda la comunidad fue organizada por la Unidad de Vinculación Cultural del Centro de Política y Territorio de nuestra universidad y la Municipalidad de Florencio Varela. Es un sueño cumplido poder estar en una orquesta y con tan buen director, es un sueño. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!